Nosotros hemos convocado a nuestras autoridades de los centros poblados, de las juntas vecinales y de los caceríes como autoridades, teniente gobernador, como juez de paz. A ellos nosotros les hemos explicado la forma como tienen que empadronar. Ellos han asumido esa responsabilidad, donde cual ellos han traído, bueno, normal, no un padronamiento genérico. Y acá lo que ya después de recepcionar ya procede la evaluación. Pero ellos indican que han llenado bien y que ustedes han terminado de transformar las listas, han aparecido otras personas. Usted puede constatar en algunos casos de acá cerca realmente cómo es imposible que van a empadronar una persona que tiene su casa de cuatro o cinco pisos. Pero señor, puede tener, señor, permítame, permítame, un señor puede tener su casa de cuatro o cinco pisos, pero no tiene para comer. No. ¿Han sabido ustedes diferenciar eso? Tiene su tienda. Entonces yo creo que por lo menos tiene para que come diariamente. En cambio hay otros lugares, eso sí, realmente que no tienen ni siquiera un kilo de arroz ni azúcar. Esa persona sí realmente merece, ¿no? Bueno, en ese sentido, ya después del filtro hemos visto por conveniente que han presentado una relación que tiene su pensión 65, tiene su bono de 380, así sucesivamente en el RU, todo. Entonces ya han visto en el sistema. Y por cuánto baja, ¿no? O sea, usted, regidor, usted que es representante de las comunidades campesinas, usted sí puede garantizarles que todas esas entregas son justas, son correctas, no ha habido errores. Claro, en parte puede ser que se equivocan también, lógico, hay que reconocer, tampoco no van a ser el 100% eficaz, ¿no? En ese tema, en último, en las entregas en algunos centros poblados, he descubierto que realmente la han excluido las personas que realmente necesitan. Yo tengo una relación y si yo voy a presentar para el próximo, yo creo que se tiene que concederse como adicionalmente a ellos, ¿no? ¿Qué cantidad aproximadamente han excluido? Bueno, hasta el momento ya tengo como 30, o sea, que es de extrema pobreza. O sea, pero es poco, pero hay mucha gente que reclama, señor. No, eso yo estoy viendo solamente en algunos pueblos. ¿Como qué, por ejemplo? ¿Qué comunidades? Tenemos Santa Cruz, tenemos Santa Catalina, Cutacancha, Cachacancha y Chamaneo. ¿Usted puede garantizar que no hay problemas? Claro, entonces, ahí justamente he descubierto que las personas que realmente necesitan están excluidas. Entonces, para ellos yo tengo que ver, voy a presentar un documento para que puedan concederse posteriormente, ¿no es cierto, señor?